Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Miguel y Nida Gracias Y pues bueno, como muchos de ustedes me lo pidieron El día de hoy Cam y yo vamos a hablar solamente en coreano Porque, pues bueno, fue la opción que ustedes quisieron Que habláramos en este video En Instagram hice una encuesta pequeña De si querían que habláramos español o coreano Y muchos de ustedes escogieron coreano Así que... Así que de ahora en adelante ¿Sing un botón? ¿Y nada? ¿En qué hablo? ¿En qué hablo? ¡Amén, ¿por qué no? ¿En qué hablo en inglés, ¿entendés? ¡De acuerdo! ¿Dónde vais todos iban? Hoy... Hoy... ¿És que no nos han ido ya? ¿Eso vamos a ver hoy en día de hoy a suahir juntos? ¡Gal mi gajamos! ¡Fuebido! Me gusta mucho Es una hozón Es una hozón ¿Qué es la hozón? Es una hozón Sí, es la hozón ¡Fuebido, voy ager! Adiós y nos vemos Adiós y nos vemos Yo es un iced americano 20 ¿Está bien? O sí ¿Crees que un iced que el hará? ¡Ey! ¿Dónde un iced, entre lo que te��an ajar? ¡Oh! ¡Ereya, un iced, todo! Eso es así ¿Este verde? ¿Pero? ¿Almond, mocha, frappuccino también? Sí, ¿no? Aquí es Aisamericano, ¿no? Sí, hola. Hola, soy Aisamericano. ¿Una 20 Aisamericano? ¿Una 20 Aisamericano? Sí. ¿Una 20 Aisícrim de láte? ¿Una 20 Aisícrim de láte? Sí, sí. ¿Una 20 Aisícrim de láte? No. ¿Puedo comprarlo? Sí. Sí. Lo yaories. ¿No, hazlo? Hazlo. Hazlo. ¿Qué es como la carárese? No, es como la carárese tendré. ¿Maybe? ¿ Meghan? measurable ¿comoged por no quiero sin? No te lo haré. Pero si lo haré. Lo haré. Lo haré. Luego, me voy a hablar en español. En español. En el próximo video, en español. En español. Es difícil. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué no te hablas? No te hablas. No te hablas. No te hablas. No te hablas. Mami. Cápas. No te hablas. No te hablas sincera. No te hablas. ¿Qué tocas conmigo? ¿Qué te hablas? ¿Te hablas para la película? Deja conmigo. No te hablas. ¿Por qué? ¿Puedo hacer un gris tírate? Sí ¿Cree un gris tírate? ¡Amería! ¡Gracias! 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 ¡Cantando ahora! ¡Gracias! 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 Más ganas ¡Gracias! Ay, pues puedes hablar! debates Un rasgo 많이 서k Coleman o ¿ 담iendo? Si otro는 ¿Verdad? Yes, así ¡Gracias! Tú estás y Tobin ¡Gracias! ¿Dónde puedes ver? Proposal de aquí. Es un percíl. No hay percíl. No hay percíl. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Proposal de aquí. Aquí hay agua. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué hace? El Víker. ¿La Víker se va para la Víker? Y el Víker. ¿Víker se va a la Víkiga? ¿Víker se va a la Víkiga? Víkiga no te va a ir. ¡Víkiga, me víka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¿Qué es eso? Las mamás y las mamás son las que te gustan. En Coreia Los niños y mi mamás son los que te gustan. ¡Papá! 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 ¿ Brandon? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 Verdad ¿Qué es eso? Adiós A ver Necesito Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! Nos hemos llegado a la vez. Un montón de cosas. Esto es mucho. Veamos. Aquí. 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 Mexico. Es muy caro. Mexico. 4500. 900. 80. 80. Es muy caro. Es un día. Es un día. ¿Como es mandarín y thai? ¿Mandaín? ¿Qué haré hoy? Hoy es un saludo. 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 ¿No? Un saludo. Para la maid. Y un saludo. 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 Lately. Un saludo. Un saludo. mesmos dues. Un saludo. Es es, a cómo tan esté ll Gr Thai. Lo費an Sipón y bajo el aire. Un saludo. ¡Un saludo. He no usado. Un saludo. Un saludo. должен usar el saludo. No hay gente que está triste. Te voy a dejar de irse. Te voy a dejar de irse. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Chuyo. Así que vamos a hacer esto. Sonfongi. 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 Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Les ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juriba! Sofa, gracias. ¡Locados! Luego, las opciones de la mañaza. A la mañaza de la mañaza. La mañaza de la mañaza. ¿Listo? Debo hacer la mañaza. Entonces, es bastante. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Has visto más esto! ¡Muchas gracias! ¡Has visto! ¡Has visto más esto! ¡Has visto más que más! ¡Has visto más o menos! ¡Has visto más esta! ¡Esto es muy bueno! ¡Gracias! ¡Has visto más! ¡Has visto másито! ¡Es realmente muy bueno! ¿Las leas veréis gorgeous? iances Yo he estado muy divertido. Nosotros viajamos a la Wanda, y bailando, y jugando, y cuando nos volvimos a LDR, cuando nos volvimos a LDR, y también nos volvimos. Y también nos volvimos a EMA. EMAT, y en EMAT mucho. Ahora, mi esposa está haciendo la comida. Y hay que usar. Sí, esta es otra vez. Esta es otra vez, que es la idea de las fotos en el día. Es la idea de las fotos. Es diferente. Aquí se siente más brillante. No, no. Ahora voy a usarlo. ¡Haru, tu te has hecho! ¿Tú has hecho? ¿Qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta? A ver, qué bonita ¿Qué te gusta? ¿Puedes comer bien? 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 Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, te hablaré en韓国 ¿Puedes? Te hablaré en español Tenía que en español Cup Hack que en español Sí? ¿No? ¡ WHO lo sé! Ahora! ¿Puedes comer bien? 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 ¿Puede que el padre es el país? ¿Puedes encontrar Fuerza un país? ¿Puedes comer bien? No, pues yo me apongo un superman, superman. ¿Puedo de él o leo? ¿Puedo de él? ¿Puedo, todo el padre? ¿Puedo de él? Alguien. Este es el del dedo. Y luego el duele. El dedo. Y el dedo. El dedo. AyGoooh. Haga difícil. ¡Vamos! 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 ¿Vamos ser probado ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al final! Okeos responded ¡Vamos! y los porque el pan de sardas y los huevon y los huevon y los huevos y los huevos sonido bien. ¡eso vió bien! ¡Los huevos! El jugador se hicimos bien y nos tiene mucho más bien. ¡Suscríbete a este video y luego yo a escuchar más en español en España. Yo voy a hablar del día de hoy. Ok, ok. Vamos a ver en español. Vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver en el próximo video. Bye. Gracias.